El secretario de Salud de Yopal, Juan Francisco Amaya, el gerente de la ESE, Edwin Barrera, el concejal, Heider Silva y el representante a la Cámara Electo, César Ortiz, asistieron a una reunión para la asistencia técnica con el Ministerio de Salud en los proyectos de infraestructura de ampliación del materno infantil y el Centro de Salud de la Comuna 6. Estos proyectos se entregarán en los próximos días a Salud Departamental para su presentación ante el Ministerio.